Esta noche no tenemos concurso, pero por supuesto tenemos a gente, a nuestros niños que han querido rendirle homenaje a nuestra Maricé de Triana. A ella, a la actriz de la copla, le debemos el éxito de uno de los grandes temas del repertorio coplero. Fue escrita para el príncipe gitano, pero ella fue la que lo popularizó. María Espinoza canta, Tengo Miedo. Cuando de verdad se quiere, quiero tu carcelero. Y el corazón que te muere, no te dicen que quiero, y cualquier cosa que duele como a mí me está pasando. Ya me despierto llorando con teclores y agonía, porque tus ojos venían y ese color de tu mano. Miedo. 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 Tengo miedo, 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 de perderte. Mucho miedo Siembro de verme contigo Siembro si no te veo Es que querés un castigo Un castigo que yo me creo Yo en tus palabras no creo Y en las tuyas tú tampoco Por tus venas que me loco Yo me duele el pensamiento Y ese tuyo el que crees yo Me llenará de agonía Tu alegría Y alegría Y cano y cano De mi tormento Miedo Tanto miedo Miedo De perderte Miedo Tanto miedo Miedo De perderte Tanto miedo ¡Fu Personen! El sueño no se haría, se sin ti, meteo, ahí tengo, vida mía, mía. No se haría, se sin ti, meteo, ahí tengo, vida mía. Mira María, y mira que tú eres jovencita, pues empezó más jovencita que tú incluso. Imagínate lo grande que ha llegado a ser. Tú eres consciente de lo que es Marifé, porque no sé si por tu edad eres consciente del legado que Marifé ha dejado en la copla. La verdad es que voy a decir una cosita porque tuve el placer de decírselo en persona, que para mí Marifé iba a seguir siendo siempre la dama y la reina de la copla, como yo se lo dije, y que ahora que es del cielo que nos está escuchando, que sepa que esto va por ella y siempre va a ser por ella. Va por ella María, dame un besito y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias porque María también se suma a este homenaje.